Hoy es un día histórico para Colombia, en los libros de la historia se consignará que hoy 27 de junio de 2017 como la fecha en la que todos los guerrilleros de las FARC dejarán sus armas para dar paso hacia la legalidad. El evento principal se llevará a cabo en la zona veredal denominada Mariana Páez del municipio de Mesetas en el departamento del Meta. El presidente Juan Manuel Santos había advertido la semana pasada en Europa que hoy con la dejación de su armamento individual se marca el fin de las FARC como organización alzada en armas. Juan Carlos Mateus, ¿qué se tiene previsto para el día de hoy? Buenos días. Vanessa y Catalina, indudablemente hoy es un día histórico para Colombia, histórico para el mundo, incluso porque se deja la guerra, se dejan las armas y precisamente todo está preparado aquí en la zona veredal de Mesetas, en el departamento del Meta, para el acto de dejación de armas por parte de las FARC. Como ustedes pueden ver, al fondo está preparado el escenario, van a venir cientos de personas entre el cuerpo diplomático, el presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente general Oscar Naranjo, el secretariado de las FARC, que estará encabezado por Timo León Jiménez Timochenko. Y al fondo, esa pancarta que dice, nuestra única arma, la palabra, como una consignación de la fe en el proceso de paz y en que por fin y después de toda una negociación, las FARC van a entregar su armamento definitivamente. Precisamente estuvimos con los guerrilleros en esta zona en las últimas horas, hablando con ellos, y nos contaron que se siente precisamente dejar las armas y pensar en el arma política para sacar adelante la paz de Colombia. Soldados y guerrilleros se confundieron en uno de los parajes que tiempo atrás fue un escenario de enfrentamientos que costaron la vida de muchos colombianos, muy cerca de Mesetas y Uribe Meta. Incluso los contendientes de otros tiempos, esta vez estrecharon sus manos. Tras la firma de la paz, la dejación de las armas, y con ella, la ilusión de un destino diferente, como el que sueña Hernando, que militó en armas con el bloque oriental de las FARC. Con certificado en mano, sabe de su compromiso. Este certificado es el más importante que es el de la ONU, donde la ONU es garántese y que se garantiza que yo como integrante de las FARC hice dejación de armas, o sea, ya no porto un arma. Y mejor aún, su cédula lo deja en una nueva posición ante el país. Ya soy un ciudadano, ya soy un ciudadano que tengo mis papeles y no tengo problemas. Otros compañeros de Hernando tienen sueños, pero también temores frente a la lucha política que inician. Y si algunos de nosotros tenemos que sacrificar la vida, hay que hacerlo, pero garantías de hacer una política segura no hay. Esa es una ilusión. ¿Y como persona? Pues, que se den las garantías que están patadas en el acuerdo. Y en medio del difícil camino, el apoyo de Naciones Unidas, para garantizar el éxito del proceso de dejación de armas. ¿Para quién lleva la camina? ¿Para los mecanismos? Los personales de la ONU que está allá. ¿Sí? Sí. ¿Difícil la carretera, no? Difícil. ¿Mire cómo estamos? ¿Pero cómo se ve de afuera el hecho de que aquí se esté ya a punto de la dejación de armas? Un éxito. ¿Sí? Sí, claro. Se deja de empuñar un arma, se deja de disparar. Hoy se plantea la lucha política como arma para dejar 50 años de conflicto en Colombia. Desde aquí la zona veredal de Mesetas, en el departamento del Meta, hay que recordar que la Organización de Naciones Unidas certificó en las últimas horas la entrega total de 7.132 armas individuales por parte de la guerrilla de las FARC y que ya están almacenadas en los contenedores de la ONU. Hay que hacer una salvedad. Hay un número de armas que quedará en manos de la guerrilla para el tema de seguridad en los 26 campamentos que hay en todo el país. Así que en Noticias Caracol estaremos dispuestos durante todo el día y en cualquier instante a ofrecerles toda la información sobre este histórico acto, la dejación de armas definitiva por parte de las FARC, pasando de la guerra a la política. Información en Mesetas Meta con Juan Carlos Mateus en Noticias Caracol.